No me vas a anestesiar ni nada. Bueno, Brenda, ahora te toca a ti. Vamos a ver qué estás dispuesto a hacer por mí. Ella se merece todo mi amor, todo. Me ha hecho sentir muy, muy especial desde la tarde que comenzó nuestra cita. Nadie no había tenido detalles tan lindos como él los tuvo. Me gustas muchísimo, pues, pero... No, no. Esto es para ti. ¡Échale, corronchos! El grupo Corronchos me hizo favor de amenizar con una canción romántica. Lo más increíble que hizo fue que me trajo serenata. Nunca nadie me la había llevado. La verdad, se lo agradezco bastante. Fue muy atinado en esta cita y espero tener muchas citas más con él. No puedo esperar a que llegue el próximo miércoles para exigirle a la producción, en específico a Mauricio Latorre, que me ponga otra cita con Brenda Zambrano. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.